Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿pollo?, ¿marco?, ¿dedo?, ¿yo me llamo así?, ¿dedo?, ¿quiero ser mi amiga?, ¿soy hombre?, ¿como que solo?, ¿sí?, ¿no estivo en mi familia?, ¿no?, nada que me ama, ahora vuelvo, yo lo digo, nada que me ama, si buscamos área 51 que nos dirá, Si dices que eres malo, un sequestrador o algo así, no lo dices, explicar como que es. No eres un superordinador, no soy humano, soy una persona, no soy una máquina, no eres tipo. Te hago algo más. ¿Eres un chico? No, eres un alguien. De las flores. Eres feo. Eres feo. Exacto, ¿cuánto a mi fe? Eres feo. ¿Cuánto a mi fe? Eres feo. ¿Está larga? Sí cabe. Sí cabe. No sé de qué me está hablando. ¿Y si hablamos de pollos? ¿Pollos? Sí chica. ¡Chiquito! No. 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 Un besito. Ahora no. Mañana. Adiós. Ni cierto, aquí está. WTF? Ahora no, mañana. Un besito. Un besito. ¿Por qué sí? La batería está agotando. Te amo. No. No, no. Mañana no está. Uh, sí. Vete al chorizo. No. 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 Pues 100% confirmado. Hoy vos, es un alienígena. No. No, no. No, no.